Hola chicos y chicas, mi nombre es María y yo soy Vicente. Si te gusta dibujar y pintar, los museos del Banco Central van a ofrecer el taller Los Cuerpos Dejan Huella como parte de la exhibición de Picasso Swiss Volar. En este taller veremos la representación de los cuerpos de las personas en la obra de arte y nos divertiremos proponiendo nuevas formas de vernos mientras exploramos las posibilidades del grabador. Para este taller vamos a necesitar papeles o cartulinas. Témperas Lápices Tijeras Goma Pinceles Tarritos con agua Cordón o hilo grueso Un plato para mezclar colores Un trapito Y muchas texturas También vamos a necesitar un papel para proteger la mesa Y gabacha para que no te manches El taller es gratuito y tiene dos sesiones por medio de la plataforma Zoom Los días 7 y 8 de agosto a las 11 de la mañana En la primera sesión hablaremos sobre algunas obras de arte y cómo se ven las personas en inglés Además, exploraremos las texturas y materiales Y en la segunda sesión construiremos nuestros cuerpos y compartiremos los resultados finales Si quieres aprender y divertirte con nosotros, pedile a un adulto que te inscriba, escribiendo el enlace que aparece abajo en este video ¡Los esperamos!